... Nick es un estudiante de fotografía. Un estudiante de fotografía cayendo a 200 kilómetros por hora. 200 kilómetros por hora en su primer reportaje de moda. Está grabando un vídeo a la vez que intenta conseguir la foto perfecta. Para poder enviarla antes de tocar el suelo. Y Nick lo está haciendo todo con un teléfono. HTC One. Recomendado por Nick Yoyola.